Hola amigos, soy Arita Licea Narico, la chinita del amor. Quiero confirmarles que este 12, jueves 12 de septiembre, estaremos en el aniversario de Santa María del Valle. Así que no se lo pueden perder, estaremos en un concierto inolvidable en el Estadio Municipal de Santa María del Valle. ¡Nos vemos! Si tú me dejas, amor, prefiero morirme. Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado y ahora me quieres dejar. Dime que he fallado, si nada te ha faltado. Dime, dime por qué quieres marcharte. Y ahora lo que acabo de buscar es chiste, ¡cantando! Cuando hiciste seguirte, ¡fuerzo! ¡Fuerzo! Antes tú valías la pena, ahora ya me desvela. ¡Chica! No necesitas seguirte, ¡fuerzo! ¡Lárgate! Antes tú valías la pena, ahora ya me desvela. ¡Eso sí! Una bandecita, bandecita, bandecita. ¡Un, dos, tres, de herida! Una bandecita, bandecita, bandecita. ¡Ey, ey! ¡Eso sí! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Las chicas solteras como yo! ¡Una bandecita, bandecita! ¡Un, dos, tres, de herida! ¡Una bandecita, bandecita! ¡Ey, ey! ¡Eso sí! ¡Y a mí me dicen! ¡Yo quiero ver por dónde está la gente del Perú! ¡Elevante la mano a la gente del Perú! ¡Y dos, baratas y mujeres saltando! ¡Ahora dice! ¡Saltado, saltando! ¡Ey, ey! ¡Saltado, que saldo! ¡Sí, sí! ¡Saltado, saltado! ¡Ey, ey! ¡Saltado, que saldo! ¡Abajito, abajito, 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 abajito! ¡Y más abajo, y 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 más abajo! Por este lado, la mancha más alegre ¡Vamos ahí! Y por este lado, arriba, la mancha más alegre ¡Ey!